Buenas tardes, soy Marta, actualmente soy estudiante de la Universidad de Los Andes y como parte de mi estudio, también trabajé allá como asistente graduada. Dentro del campo de la investigación que estábamos desarrollando en las aplicaciones móviles, desarrollamos Head-up Application, que ya hemos tenido recorrido de qué se trata la motivación y que aprendimos de nuestra experiencia en el día de hoy en el concurso de Oxford. Exactamente, gracias a esta aplicación ganamos una de las categorías de Codemone Innovators este año y afortunadamente estamos muy contentos por el apoyo que nos ha dado Monge en este aspecto. Tanto como máquinas y lo visto que ahora les contamos. Bueno, yo quisiera contarles rápidamente la motivación que tuvimos detrás de la aplicación y es que ¿a quién no le ha dado un dolor de cabeza? El dolor de cabeza es uno de los problemas de salud pública más grandes en el mundo de Estados Unidos y en Latinoamérica también. Porque casi un 10% de la población del mundo sufre dolor de cabeza, 600 millones de personas tienen dolor de cabeza y cada año más y más personas lo tienen y se vuelven crónicos. El problema con el dolor de cabeza es que no hay un examen que le diga a uno, oiga, usted tiene dolor de cabeza. No, no puede ir a tomarse un examen de sangre y que le diagnostiquen eso. Siempre es sentado con un médico en un consultorio en particular y contándole lo que uno quiere.